Gemelos es presentado por Acer, PF Alimentos, pedidos ya, Natur Vital, Viña, Casas del Bosque, Cebamed y Audomusica. Este bar ha durado más que muchas sociedades y matrimonios, 15 años pasando por distintos nombres, radios, entre relatos, historias paranormales y jueves románticos. Ahora comienza Gemelos, con Jorge Zabaleta y Carlos Pierattini, acá en Radio Z. Gemelos, 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 Gemelos. Yo lo escucho perfecto. ¡Ah, mierda, goberde! Ya, vamos, y dice, alegremente. ¿Cómo están, queridos amiguitos? Bienvenidos a Gemelos, como dos cuentas de agua, programa transmitido por Radio Z.cl, la radio que va así. Subiendo como el Concorde. ¿Como el Concorde? ¿No es buen ejemplo el Concorde? No, el Concorde se cayó todo, po, weón. Se cayó, murió, lo dejaron de pasar a funcionar. Sí, po, weón, lo sacaron de la circulación. Ya, cagamos, no va a ir como el hoyo. Cagamos, listo. Subiendo como, y subiendo como un cóndor. Como la espuma, como la espuma, no sé, inventa cualquier cosa. Bueno, en los controles, what's up, fantasma? Gracias, gracias, buenos días, ¿cómo están? Y en los contenidos y mayoría de temas, Carlos Pierattini. ¡Bravo! Aplaudan, po, weón. Son fome. Hoy parece como si estuviera haciendo la mirada del cocodrilo, ¿sabes? Ya, ¿cómo estamos? Día miércoles. Día miércoles, día miércoles, 7 de octubre, ya. Yo estoy emocionado, yo estoy a la espera de lo que va a suceder mañana, porque comienzan las clases de... Bueno, se murió Iván Haylen, se murió Iván Haylen, weón. Te rira. 65 años, cáncer a la garganta. Cácer a la garganta, weón. Vamos a escuchar una canción, Van Haylen. No, y ojo, ¿escucharon la nueva canción? Hoy día fue el regreso de ICTBC. Sí, sacaron con... ¿y con cómo se llama? Sí, weón. Se llama... Brian Johnson. Con Brian Johnson, formación prácticamente... Sí, weón. Yo no soy muy entendido, pero... Ahora, prometieron gira 2021-2022. Sí, porque la gira anterior le hicieron con... Le hicieron con... ¿Cómo se llama este mono? Con Axel Roses, po, weón. Sí, gracias Axel Roses. Bueno, a la una de la mañana de hoy... Porque se ayudó, apoyó, buena onda. Bueno, a la una de la mañana de hoy... Se lanzó... Se lanzó... P-W-P-R-A-P. ¿Quién se lanzó? Power Up. Power Up, como... Como debería ser... La canción, porque se llama Power Up. La nueva canción de... De ACTC a nivel mundial. ¿Y qué tal? a mí me gustó es como el estilo de Sisi bien arribita, buena onda nos gusta Sisi así que prometen Gordo, ¿qué tal? ¿es como rock de los 80 o se tiraron algo más power up? ¿cómo es? no la conozco, no la he escuchado vamos dejo ¿pero vos soy DJ? ¿cómo podés decir que no la he escuchado? perdón voy a buscarla al tiro vos te quedaste en la tengo una bolita que me sube y me baja que me sube y me baja, ahí te quedaste dentro de las declaraciones dijeron que lo único que es el show mire momento por favor vamos a compartir la nueva canción de ACDC power up es un demo nomás lo tienen de 46 segundos esto hombre ya la canción buscala bien si se la lanzaron anoche 6 días la van a educar no escucho nada yo no escucho nada solo sé que tú la estás disfrutando porque te estás moviendo comparte el audio como huevón oye y Brian Joseph a Brian Joseph lo tiran para atrás huevona déjala déjala ya acá adelante deja ver por qué no suena ay qué terrible todo esto momento por favor chicos así es la radio aunque tengamos los mejores computadores del medio no suena es tal la tecnología de Acer que no la sabemos ocupar nos quedó grande para verdaderos profesionales gordos hasta la tali hasta la tali oye están teniendo una internet que les digo está asquerosa no sé si me veo no me veo perdónenme te ves perfecto gordo sin interferencia yo te veo pero bueno en HD yo también te veo la raja gordo no la raja sería terrible porque yo tengo algunas fotos de eso y es borroso oye ya en fin pasémoslo de ACDC dejémoslo para otro día y sigamos también vamos a dejar de lado también lo de Eddie Van Halen que murió a los 65 años pero con cáncer de la garganta murió ayer ya lo publicamos en nuestras redes ayer lo publicamos en nuestras redes sociales también una cosa muy triste muy triste sobre todo para la gente de nuestra generación que crecimos con Eddie Van Halen pero en fin vamos con la siguiente batería de temas Carlos no y también aprovecha para mandarle un saludo porque tú sabes quién cumplió hoy día 5 años trabajando en Radio Z Jorge Muñoz en Las Canas 5 años lleva más años de lo que duró en el horizonte 5 años robando acá como loco uy weón haciendo un programa que hay lo enrostra soy Trendic Topic soy Trendic Topic oye en todo caso yo no puedo creer que hayas pasado 5 años weón vamos a cumplir 6 años con la radio al aire en exactamente un mes y 6 días más hay que tirar la casa con la ventana a hacer una fiesta yo voy a hacer una fiesta no tengo internet verdad que verdad que es coronavirus sí no tengo internet pero gordo estamos conectados no está funcionando si está funcionando ah te pegaste gordo no no tengo internet un momento no aló me ven o no como lo tení internet gordo si te estoy viendo perfecto yo te estoy viendo gordo yo no veo nada no escucho nada es un problema tuyo yo te veo te veo pero cero pixelado te veo perfecto yo también te veo perfecto gordo es más hasta veo la hendidura que tiene el ladrillo a tu a tu costado no al otro lado ahí 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 mira es perfecto es el ollito de la daña es el ollito de la daña gordo bueno vamos a escuchar vamos a escuchar una canción entonces se arreglamos el problema seguimos escuchando una canción y luego que se ponga una canción y seguimos compartiendo gemelos como dos gotas de agua en radioz.cl ¡Gracias! 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 Chau! ¡Gracias! Chau! seguimos compartiendo gemelos como dos gotas de agua a través de radioz.cl la radio caldiz funciona todo menos gordo cuando uno funciona pero nosotros sí funcionamos calos así que tranquilo sigamos al aire atento Carlos con la batería de temas oye ¿se acuerdan? ¿vieron la noticia del tipo desesperado que se robó ayer una micro una micro del Transantiago que esperó que el chofer fuera al baño oye un hombre fue detenido por carabinero de robar un bus en Transantiago desde la estación no se calla Carlos deja hablar a la gente ya lo estoy escuchando te estoy diciendo que se robaron o sea quemaron un bus eléctrico ayer antes de ayer antes de ayer bueno el mismo día el mismo día pero esto fue como noticia divertida un hombre desesperado por llegar pronto a su casa desde la estación intermodal del Transantiago en la cisterna esperó que el chofer llegó con el busecito lo estacionó con ganas de ir al baño y como el tipo estaba tan desesperado se subió lo hizo partir y se lo llevó y lo llevó hasta la puerta de su casa bueno lo siguieron por varias por varias partes en Santiago es más hay un video que lo comparte Canal 13 a ver si lo puedo compartir ahora para mostrárselo donde el tipo iba como si nada con los carabineros siguiendo la gente le hacía parar el bus y el tipo no paraba no paraba porque llegó y se la llevó nomás oye algo más no se ha sabido nada Rosa ya se fue ¿no? no deja de compartir no Rosa no se ha ido es más dijo que él tenía una misión del gobierno y el presidente lo volvió a rectificar así que no comparte el video Juan Carlito lo estoy tratando de compartir ratificar gordo ratificar no rectificar nada que está pensando el mecánico eh eh si lo ratificó gracias no pero si publicidad por Carlito déjame interrúmpeme interrúmpeme para que se vea la publicidad que encima esa no es no auspicia no bueno no Rosa llegó hoy dijo que él tenía una misión en el gobierno y que tenía que seguir haciéndolo nomás mira aquí está el video del Transantiago que hoy está el internet está bueno hoy está asqueroso hoy día internet hoy está asqueroso el estudio está impecable mira ahí está ahí está el tipo ¿cachai? oye podemos mostrar imágenes de otros de otros medios si están abiertos y estamos diciendo que son gentiles ese canal 3 se nos va a jugar si son el video y es más es una cámara de seguridad que tomó nunca le hemos pedido nada canal 3 se lo peló se lo peló y manejó y se lo llevó si de estos buses chiquititos un pasajero y todo o un bus oye y es el chofer es el chofer que se bajó al baño volvió y se dio cuenta que no estaba el que no tenía dejó la máquina andando si se bajó y dijo oye súbase a la gente pasen la VIP y yo voy al baño y vuelvo y nos vamos pasen la VIP alguien pasa la VIP nadie y el pasajero que estaba apurado se lo llevó el tipo recorrió la comuna de la cisterna el bosque y la pintana oye ¿cuánta gente en la que no pasa la VIP en este momento se calcula bueno es que bajó ahora con el tema de la pandemia porque la gente está evitando andar en Transantiago pero hasta el 18 de octubre del año pasado era el 23% que no validaba la tarjetita si yo pensé que era más fíjate no fue ha ido bajando pero después con la cagada que dio el 18 de octubre fue disminuyendo oye que lata que hayan que llevado un bus eléctrico weón puta pongale un cartel a los buses eléctricos que diga eléctrico porque además que el gallo que llevó el bus no cachó que era eléctrico weón probablemente weón pero es maldad los buses eléctricos y además no contaminan weón puta yo me acuerdo yo me acuerdo cuando y fíjate que estuve a punto de morir weón estuve a punto en San Francisco California San Francisco y los buses ya son eléctricos allá hace muchos años ¿cuál es el problema del bus? que no te mete oído entonces vos vayas a atravesar la calle y descortar con el bus weón aquí porque no suenan weón no po acá en la cagada yo no eléctrico que anda vuestra ¿cuánta gente te abre a atropellar? digo yo no pero para yo el otro día estuve conversando con gente de una marca reconocida japonesa que tiene el auto eléctrico y me decían que vienen con un sonido le incorporan un sonido de auto me dice es un chillido que puede molestar al conductor y tratan que sea como con parlantitos como hacia afuera que salga del motor sí claro pero esto pero no tenía ningún parlantito entonces el bus cuando venía andando no suena no suena cuando parte despacito no suena entonces tú estás confiado que hay que escuchar el motor o sea el cerebro está condicionado para escuchar el motor sin mirar ¿cachai? tú sabés que viene algo pues sabés por el motor que viene entonces no estáis atentos es como los autos que traen cámara para atrás ahora ¿cachai? tu auto trae cámara para atrás Carlos y que están los pitos ¿cachai? claro no me carga me carga bueno independiente que te cargue o no pero hay el mío tiene yo me acostumbré porque el mío tiene un pito ¿cachai? cuando te echáis para atrás el otro día me prestaron un auto que no tenía el pito de la cámara le pedí un pitazo con un poste atrás ¿y no tenía camarita de retroceso? es que no pues ¿cachai? vos te dejáis llevar por el pito si pues y si te echáis para atrás despacito y con la cámara y la cámara te muestra como gran angular entonces ahí si viene alguien ¿cachai? veis si viene algún amigo algún auto gente cruzando no sé y por último la cuestión suena pi 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 te va avisando pero este no tenía nada se me echó para atrás weón pa auto prestado yo dije podría haber sido el auto el gordo que está hecho mierda lo mismo cuando le pegáis un rayón más además el gordo no salía ni cuenta pero este estaba impecable así que tuve que estar a pagar el rayón ¿y quién no tenía seguro? no pero para que lo haya por siniestro una bolloncito una bolloncito el cagazo cuando se le quiebra la fue un rayón un rayoncito rayoncito no pasó no pasó mayores no pasó mayores oye hablemos de personas que hicieron un rayón ¿cacharon la noticia del doctor del ginecólogo weón de la ex holanda o ahora países bajos Jan Wilchut pionero en la insignación artificial con semen adonante nunca informó a las parejas lo que hacía el tipo fue detectado como padre de 17 niños ¿por qué? porque usaba su propia esperma le decía a las personas oiga usted quiere inseminación artificial porque su marido es puro es bombín solamente bombín no pasa nada y la gente decía sí yo le voy a encontrar un donante iba a la pieza al lado se hacía el menester y volvía con el esperma del mismo y la cobraba y les cobraba por la inseminación artificial pero el procedimiento pero para los donantes de esperma son donantes no son vendedores pero bueno bueno pero ahora se informó el ginecólogo todo esto pasó en la década del 80 y el 90 ¿tenía foto el ginecólogo o que a lo mejor el huele es Brad Pitt? tengo tengo la foto del ginecólogo imagínate tu mujer tener una guapa contigo y una guapa con el ginecólogo holandés o suizo el ginecólogo no pasaba nada imagínate un hueón alto rubio formido no si ya estaba mi hijo míralo lo estáis viendo está todo cagado claro claro a ese no le gustaba la línea hace rato esto pasó entre sácame la compartida esto pasó entre el año 1980 de hecho se parece a una polola que tuvo Jorge Núñez una que le conocí yo en el horizonte ¿cuál de todas? una polola de Jorge Núñez se parecía mucho ¿cómo? sacó punta y me digo oye pero si ¿se acuerdan cómo Núñez en el horizonte? ¿qué haces tú? ¿habéis escuchado las noticias las noticias en el horizonte? era un cañón sí como si como en el navi como en el horizonte bueno el tipo tiene 19 ojo que puede calzar fechas cambiando el tema no nada cuadro nada cuadro porque Núñez del 2005 está emparejadísimo del fin del 2004 y antes era hombre la misma yo no uso lentes usted nieve con usar lentes yo no uso lentes bueno el tipo también usa anteojos sí ¿tú usas lentes? ¿cuál es la diferencia entre anteojos y lentes? o usas gafas no gafas no usas gafas ¿usas gafas, lentes o anteojos? lentes para mí lentes como el lente de la cama ¿cámar gafas? el lente de la cama yo un lente voy a mirar un lente de un lente contacto a ver ¿cuál es la diferencia entre lo que tú ocupas y...? no, mi cura que estos se llaman anteojos antes del ojo anteojo pero tienen un lente tienen un lente eso sería un lente contacto que es distinto y si eran como los investigadores antiguos que se ponían te acordáis que tenían como una guayra y se ponían solamente en el marquito un monóculo un monóculo esa misma cuestión pero también son son lentes son variaciones de lentes lo que no tiene que decir te muestro un lente acá te he hecho acá te cuento no, espera a ver te voy a hacer un lente Carlos no nos pongamos no nos pongamos nerviosos mira aquí tengo un lente este que está acá que tú ves aquí este es un lente está googleando la diferencia Carlos Piratini que hizo este es un anteojo en el caso en el caso mundial según la RAE según la RAE tanto lentes como gafas y anteojos sirven para referirnos al mismo objeto por otro lado los anteojos son el instrumento óptico compuesto por los lentes o sea el armazón o montura el arco y las dos patillas o varillas ves ves que no estaba tan equivocado por ende lo que tú estás ocupando es un lente con un anteojo no es un anteojo con lente bueno la misma no no es lo mismo es lo mismo oye ya pare no es lo mismo se llama gafas no le podís decir gafas gordo es feo el gafas en el sol en el sol le dicen gafas ¿por qué feo gafas? a mí no me gusta cuando le dicen has visto mis gafas lo encuentro feo que unas gafas ¿por qué te significaba la palabra gafa? gafas significa la gafa a mí me gusta la gafa ¿sí? objeto usado por algunas personas para corregir defectos de visión o protegerse los ojos de reflejos dañinos que consiste en dos cristales con grabación óptica o sin ella montados en una armazón o montura que se apoya en la nariz y que se sujeta detrás de las orejas con unas patillas de modo que cada cristal quede delante de los ojos muy bien entonces estas son mis gafas no ¿sabes cuál es la gran diferencia? que la gafa no tiene graduación no dice ¿puede tenerla o no? no no tiene graduación dice ¿objetos similar tiene graduación para protegerse los ojos? o para o para otros usos que consisten en uno o dos cristales por ejemplo a los lentes de sol los tradicionales los cunetas tú les podés decir gafas exacto entonces quiero unas gafas ¿dónde están mis gafas? ¿dónde están mis gafas? ahora ¿tú qué tenías en tus ojos sabaletas o lo ocupáis de porque sentís que te veís más intelectual este no si tiene un actidumento la chucha de atrás si se nota bueno si estos son para ver de lejos en todo caso ya ¿tenís para lejos y para cerca? sí no uso para manejar eso pero igual no hacemos bien usar gafas perdón lentes no hacemos bien usar lentes no yo no ocupo jodalo mismo porque porque el músculo como te deja trabajar entonces acostumbráis al ojo y carga más rápido parece yo me creo lo mismo hay alguien mejor en operarse ¿me podría operar coral? ¿tenía algún dato para operarse el ojo? mi suegro se operó hace poquito y quedó sin lente tu suegro usa gafas no si mi suegro tiene 76 y se acaba de operar el ojo se sacó le levantaron el párpado y le hicieron una operación con láser también pero quedó con el ojo así quedó como Pancho Saavedra así con el ojo bien abierto oye y sin botox tú sabes que mi mamá ha sido su operación pero se la hizo por una hueá médica porque igual que a todos nosotros se nos caen los párpados iba a llegar un momento que yo también me lo voy a tener que hacer y me voy a tener que operar para sacarte los párpados mi abuelo para levantártelo mi abuelo griseño cuando tú le mostrabas y algo ha sido así porque se tiraba los párpados así y veía y después los párpados se le caían y así así y quedaban cerrados pero si pierdan tú cachai que el ángulo de visión del ojo lo pierden pero mi mamá mi mamá dormía y le dejaron esto medio corto dormía con los ojos así era terrorífica era como una película de terror ¿y en qué año se lo hizo weón? puta no sé era ahora unos 15 años atrás ahora ya los que no es normal tú cachai que se lo hizo también la maruja mi abuela ¿y sabía en qué año? ya 1986 pero a la maruja no se le caían los puros párpados a la maruja no weón la maruja tenía por acá atrás me mostró cuando le pegaron la estirada de paño completa y tenía unas cicatrices por acá atrás detrás de la oreja ¿cachai? le tiraron la cicatriz aquí no weón era aquí arriba weón la estiraron y le dejaron una cicatriz acá arriba te estoy hablando hace 34 años atrás pero weón el paño se estira y se le dice paño porque es un paño va de aquí al lado de la oreja al lado del pelo ¿cierto? aquí aquí en la oreja de aquí te estira todo esto y aquí te cosen acá bueno ahí se estira el paño entonces ¿cómo era de coser detrás de la oreja? no weón arriba se estiró la nuca en esta parte de aquí aquí le cosieron aquí weón aquí aquí me cortaron mucho el pelo pero bien flaytona que te pegaste bueno me cortaste el pelo hace 5 meses me lo he cortado solo a José weón te falta weón te falta cantar una canción de weón ¿cómo se llama esto? haciendo el amor haciendo el amor toda la noche ráfaga ráfaga ya bueno hablando de ráfaga yo lo he visto mucho poscarlo si yo también me tengo que estirar el paño me tengo que hacer una reina te estiraría el paño te estiraría el paño yo encuentro que estoy muy viejo weón pero weón yo encuentro que el hombre el hombre con arrugas es mucho más atractivo mira a tu amigo weón mira a tu amigo el macho weón ¿cómo se llama? el que ah el que hizo machos contigo weón pero weón éramos hoy el que es cocinero weón ahora cocinero cocinero braun felipe braun weón felipe braun weón ya tiene puros pliegues en la frente pero para las mujeres se ve atractivo yo no creo yo no tener ese porque mi papá y mi mamá que tienen ya hasta cerca de los 80 mi papá no tiene arruga no pues tu papá tiene el paño bien estirado y mi mamá no tiene ni una arruga ya pero pero weón por ejemplo felipe braun entonces es una cuestión genética weón que hacer ahora también dicen que es mucho el pucho porque por ejemplo mi mamá se ve 20 años más vieja que mi suegra y porque fuma como carretonera te daña la piel y además que a tu mamá claro y a mi mamá le faltó que le estiraran claro que le estiraran ahí tu mamá poco si pues bueno ya 21 años weón sin te perdió la capacidad de asombro porque cuando se asombra va a ser bueno y si no se asombra que ocupe su mejor crema la crema de SebaMed porque tecnología alemana 5.5 pH ácido lo mejor para la piel es SebaMed sabaleta tenemos que ir a la pausa ya vamos a la pausa ya vamos a la pausa gordo aquí los miro vamos a la pausa con canción sin canción no sin canción sin canción pausa y seguimos SebaMed la más importante marca alemana de cuidado de la piel con presencia en más de 80 países en el mundo llega a Chile con productos de alta calidad con pH 5.5 que restaura el manto ácido de la piel descubre sus tres líneas cuidado personal clear face para piel grasa y baby SebaMed conoce más en www.sebamedchile.cl en nuestro Instagram y Facebook sebamedchile.cl y adquiere nuestros productos en Farmacia Galfarma Farmacia Aravil Farmacia La Dehesa y Farmacia Centro Médico Apoquindo SebaMed es ciencia para una piel sana en 1950 la gente pensaba que estaba todo hecho en el 2020 todavía hay muchos que lo siguen pensando en Acer pensamos que aún queda mucho por hacer por eso creamos el Swift 3 un ultra delgado para que puedas llevar a cabo cualquier idea estés donde estés tuvimos la idea y la hicimos ahora es tu turno porque en Acer hacemos las cosas para los que buscan hacer ahora cuando cierras los ojos para pedirle tu deseo a pedido ya dentro tuyo suena esto y cuando lo sabes y te encuentras con todas las promociones y ofertas que tenemos para ti y tu familia y tus amigos suena más o menos así hoy más que nunca lo que quieras lo tienes pedido ya ir al supermercado check línea de crédito check cambiar la tele o el ampli del bajo el bajo obvio si ya tienes tomada la decisión en Audio Música te esperamos con la mayor variedad de amplificadores bajos guitarras y todos los instrumentos que necesitas para alimentar tu pasión con Audio Música yo decido una pizza hamburguesas o un rico picoteo no importa lo que decidas porque con PF Alimentos puedes tener las más ricas comidas para disfrutar y recuerda si puedes quédate en casa juntos saldremos adelante PF Alimentos le damos sabor a tu vida ¿te has fijado? están los que dicen bah si ya estoy bien y los que no paran hasta estar bien los que bah mientras no se vea mientras no se note y los que no paran hasta que ni se note ni exista los que dicen bah ha solucionado y los que no paran hasta solucionar no le des más vueltas no digas bah este mismo y soluciona el problema de la caspa de raíz solo en la turbital gracias al extracto natural de la yua eclinta tu cuero cabelludo para acabar con la caspa de raíz y tú de quién eres de los que va o de los que se cuida seguimos compartiendo gemelos como dos gotas de agua a través de Radio Zeta.cl la radio que te acompaña pese a todo seguimos con la batería de tema Carlos Peratini por favor adelante pero para continuar con la batería de tema lo mejor es invitar a la gente a que aproveche agarre vaya a la cocina agarre por ejemplo un salame agarre un un jamoncito o ponga en el horno o ponga en el horno una exquisita lasaña de PF la pone 5 minutos en el horno después la trae y se la come exquisita la de mechada la de espinata oye a mí no me ha traído ninguna lasaña no me ha traído ninguna lasaña PF sale Tamira yo te voy a contar lo que pasa con PF y te lo voy a contar a la idea en estos momentos PF de pasar de auspiciar a 3 programas en su momento ahora es es el auspiciador tiene el auspicio total de la radio completo main sponsor se llama eso se llama main sponsor exactamente entonces nosotros dijimos oye main sponsor main sponsor main sponsor main sponsor entonces ellos nos dijeron hoy les queremos mandar a todos productos PF pero weón que no empiezan a dividir la canasta en tiempo no tiene gracia somos 24 sabaletas somos 24 24 entonces ahora tengo que dividir o sea perdóname pero eso eso es muy de izquierda muy de izquierda es muy comunista eso no me gusta ese sistema prefiero un sistema capitalista cada uno yo dije con la ISA dijimos vamos a hacer grupo A grupo B y mes por medio le llega el tonelaje de cuestiones porque después le llega y hay algunos que reclaman hay un conductor que hoy día cumple 5 años que dice hoy me llegaron menos salame y nos caga ¿cachai? entonces hicimos grupo A y grupo B porque no le vamos a hacer no vamos a hacer tan pibueños con PF que nos manda unas cosas exquisitas ¿pero qué significa grupo A y grupo B? ¿dónde estamos nosotros en el A o en el B? ¿o yo estoy en el B y tú estás en el A? no no sabaleta y yo estamos en el A tú estás en el grupo B a ti gordo te tiene que llegar ahora oye nos está hablando que el grupo A sea más importante que el grupo B significa que hay dos grupos o sea uno le llega intermedio después el B después el A después el B a eso se refiere exactamente para que no te sientas menos es más a ti te va a llegar este mes no tienes capacidad para no tienes una capacidad para entender lo que te están diciendo por ejemplo claro ya te sentiste en menos por ejemplo en Somos Lolo Ruido Cristian Bicent y Nacho Rey es grupo A e Italo Franzani es grupo B o sea mes por medio le van a ir llegando productos pero a todos los programas todos los meses les va a llegar bueno lo mejor los productos PF lo más exquisito y si quieren lo pueden acompañar con un Sabiñón Blanc de Casas del Bosque que exquisito huevo que rico ¿sabes qué? mejor de todo Sabaletas ahí lo que vamos a regalar también van a retar con lo que voy a decir vamos a hacer un concurso con Casas del Bosque porque abrieron la viña abrieron su restaurante abrieron las zonas de picnic y vamos a hacer un concurso la viña la viña la viña la viña Casas del Bosque que queda en Casas del Bosque pudieron reabrirla porque están en etapa 3 entonces ya pueden recibir gente con distancia social y bueno vamos a surtear en este mes de octubre un día una visita para dos personas al estilo romántico con una comida una cata de vinos un rico almuerzo en el restaurante oye que sería bueno eso que rico panorama huevón irse violita si rico tranquilito oye nos podían invitar a nosotros pero a todos pues huevón Sabaleta vos tranquilo ¿sabéis dónde vamos a hacer la celebración? ¿cómo salió vos tranquilo? ¿cómo vos tranquilo? tranquilo ¿qué? vos tranquilo ¿nos van a invitar? ¿no nos van a invitar? ¿cómo vos tranquilo? huevón tranquilo si estamos invitados ¿uno se puede ir a dormir o no? no no es una visita por el día acabamos 45 minutos pero huevón yo me quiero quedar a dormir ahí ¿no tiene un hotelito? ¿hay un hotelito ahí en casa? no pero después imagínate cuántos transmitían la noche huevón ahí cagados de la risa ahora que viene el verano huevón con su vinito jajaja toda la radio transmitiendo después nos quedamos a dormir huevón puta comemos el otro día rico un restauracito ahí que casas del bosque nos un almuercito lo mismo cualquier cosita un filetito con algo lo mismo algo peor y después huevón un día de spa huevón piscina jajaja volvemos a tomar después nos podemos ir porque habíamos tomado así que tenemos que esperar y nos volvemos y dos días yo con dos días quedo pregúntémosle a la Rumi vamos a consultar con con la gente de casa del bosque pero tiene hotel o no porque hay una de las viñas que tiene hotel no 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 casa del bosque no tiene creo que no tiene hotel pero como se llama casas del bosque no tiene casa en el bosque puta me no yo creo que no tiene hotel huevón entonces por qué se llama casas del bosque porque había un bosque huevón por qué no se llama entonces se llama por ejemplo ¿cómo se llama esto? senderos del bosque mira aquí hay hoteles cerca de casa del bosque pero si se llama si se llama casas del bosque es porque tiene que tener casa en el bosque si no esto es policía engañosa pero pero salita está en huevón está en ninguna el auspiciador huevón no estoy pero estoy preguntando o sea si nosotros hubiéramos hecho una una reunión de 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 ¿cómo se llama? de creativa yo hubiéramos hecho tu otra pregunta entonces ¿y tú crees que la otra viña huevón del toro es por qué? no me interesan las otras viñas Carlos me da lo mismo estamos hablando de la viña casas del bosque yo quiero ir a una casa del bosque ya le vamos a decir a la gente casas del bosque quiero casas del bosque ahora ya quiero mi casa del bosque la exijo quiero ir a una casa y eso lo ha pedido ya huevón ha pedido ya tú decís una casa en el bosque y te lo traen porque te pueden traer clavos te pueden traer palos te pueden traer escuadras te pueden traer alicates lo que quieras no te saqué lo que te acabo de preguntar te lo hice una pregunta en serio ¿por qué se llama casa del bosque y se llama casa del bosque llames a la persona que le puso casa del bosque y le digas que yo estoy muy acongojado a la señora cuño le voy a preguntar porque no sé ¿dónde están las casas del bosque? al almuerzo con la señora cuño dueña de casa del bosque que nos invitaron a nosotros podemos ir y le podemos preguntar eso le preguntamos no hay problema ¿por qué se llama casa del bosque? ¿dónde están las casas? yo me quiero quedar en una casa ya aquí tengo la historia de por qué se llama mira la familia cuño de origen italiano fundó casa del bosque en 1993 en el valle de Casablanco ubicado a 70 kilómetros de Santiago capital de Chile a 30 kilómetros del puerto del paraíso patrimonio cultural de la UNESCO casa del bosque una de las viñas más prestigiosas del valle aquí estoy viendo por qué se llama casa del bosque a mí me encanta el nombre me encuentro súper bonito yo quiero ir estoy lavando mi anteojo porque no no veía nada me encanta pero por qué se llama casa del bosque yo quiero ir aquí te tengo una respuesta porque los grandes y antiguos bosques de pino y olivos y unas pequeñas casas blancas de adobe ubicadas en el valle de casa blanca le dieron el nombre a este pequeño viñedo que ahora posee 235 hectáreas dedicadas exclusivamente a la producción de variedades del vino de clima frío tales como saviñón blanc chardonnay pinot pinot cirá a una de esas casas que rícen ahí esas casas de adobe a una de esas casas quiero ir yo pero si ya no están pues a Valeta las cambiaron ahora son los viñedos y todo es por el lugar donde estaba alojado pero cómo van a poner las casas del bosque a una viña y van a botar las casas y también botar a lo mejor hay que dar una casa como patrimonio cuando vayamos les preguntamos muchas dudas al respecto creo que tú por favor averigües todo eso porque yo voy a mostrar a una casa del bosque que no está y si está la casa del bosque me comprometo ah mira la casa del bosque en estos momentos es el centro de eventos de casa del bosque la transformaron en un centro de eventos oye ya yo quiero ir ahí que me inviten a la casa del bosque y si no que me digan cuánto sale va a tirar un cheque sin puntos ya no empecé a hablar de alojamiento saleta porque no no tení muy buena experiencia así que mejor salte ¿por qué? no sé porque la pandemia te afecta oye ¿vay a poder abrir ahora o no? porque pasaron a fase 3 no lo de esta cerradísimo mi hotel está muy cerrado y no tiene para cuánto abrir de hecho no creo que abramos luego porque además las comunidades no quieren abrir los páginas entonces ¿a qué va a ir la gente? sí no dejan entrar a ningún porque si el otro día estuve conversando con gente allá y me dicen que más que la autoridad sanitaria son las autoridades de las comunidades locales estamos con muchos problemas ahí con las autoridades locales digamos y las comunidades también porque no y finalmente ellos son los que los que administran en los parques entonces hay que someterse un poquito a lo que ellos quieran ¿de hecho? si no quieren ir en los parques ¿qué vamos a hacer? te tiraste nada que hacer oye estoy con una alergia Carlos Piranino no te morí anoche como tú no pude respirar mira ¿y por qué? uuuh tenía el pido pito el pito tengo el pecho tomado tengo el pecho tomado ¿y por qué? ¿aire acondicionado? la primavera yo creo que son no sé la primavera pero Odere ¿estar más sano si hay un año y algo sin fumar? no weón todo lo contrario pero todavía este tema que no he tenido ganas de fumar me han dado menos ganas de fumar que otra temporada hay veces que me he querido matar me había fumado una hectárea de maleza ¿en qué momento es cuando más ganas tenéis de fumar? ¿cuando estás alivio o cuando estás enojado? no, cuando estoy con alguien que está fumando ah ya ahí hay que ir bueno averígüatelo de las casas del bosque muy importante ¿tení otro tema que no quiero decir o no? sí, tengo más temas es más te quería quería hablar porque salió el listado de los actores más importantes de los últimos 50 años entonces te quería preguntar no, no en Chile en el mundo bueno salieron los 10 actores más representativos de Chile sí, saliste tú ¿a dónde? también hicieron el ranking en Chile ¿ya? y está ahí metido al medio eso te lo voy a comentar en el próximo programa porque quería hablar hoy día de uno de los actores es que a mí me sorprendió ¿cómo metió al medio? ¿cómo metió al medio? estás dentro de los cuatro mejores actores más importantes de los últimos 40 años de la televisión chilena oye que suele envidioso envidioso y este bichón chocamos mira que suele envidioso yo iría hasta por lo menos segundo mínimo ¿es quién este ganante? te gana Alfredo devuélveme el litro 5 te gana Alfredo ¿alfreo a Madrid? no Alfredo Castro ¿ya? te gana Pancho ¿Pancho qué? ¿la veras? Reyes ¿ya? ahora lo destacan por su participación principalmente en la película Una Mujer Fantástica está bien es Panchito Reyes Panchito Reyes Panchito Reyes weón es Panchito Reyes sí destaca ¿sabéis quién está ahí? Lucho Ñeco dentro de los 10 primeros pero por supuesto Lucho Ñeco gran actor nacional si Lucho que el 4 sea pesado no significa que sea mal actor weón pero el video no es poner weón brutal ¿no? yo no encuentro pesado yo encuentro porque nosotros somos amigos y yo a Lucho yo a Lucho lo quiero yo a Lucho lo quiero y lo encuentro y lo encuentro buen actor y lo encuentro buena onda lo que pasa es que el weón es pesado y es pesado con la gente y es directivo que es pesado después se arrepiente dice weón y después pide pero no es mala persona yo lo quiero harto y toda la gente que lo conoce realmente lo quiere mucho porque es muy buena onda pero pasa que es pesado de las viejas grandes glorias aparecen tres aparece Luis Alarcón obvio Tito Noguera Tito Noguera obvio Jaime Vadel exactamente son los tres que me aparecen y que todavía siguen representativos Jaime Vadel es una máquina Jaime Vadel es una máquina aparte que es una buena persona ya y de Hollywood ¿de Hollywood sabes quién destaca como uno de los actores más importantes de los últimos 50 años? Brad Pitt Tom Hanks sí se ha ganado como cuatro bóscars Tom Hanks que ha estado nominado seis veces al premio de la Academia dos veces es uno de los pocos actores de los últimos 50 años que ganó el Oscar en dos años seguidos 93 con Fla Elfia se la ganó Fla Elfia y Forrest Gump y Forrest Gump y al año siguiente le hicieron una película para que la ganara y no la ganó que fue Apolo 13 ¿te acordáis? y que no lo nominaron y después lo volvieron a nominar en el 98 por el soldado Ryan el 2000 por el náufrago pero ¿tú sabes lo que critican de Tom Hanks? ya pero el náufra era muy mala pero estuvo nominado a mejor actor sí porque me encantan los procesos ¿cachai? me encantan los procesos a todo el mundo dicen oye pero ¿cachaste cómo engordó para la película? oye ¿cachaste un ojo de peso para la película? oye ¿cachaste lo que hizo se puso unos cachetes? oye weón se tapó un ojo y se puso un maquillaje no sé cuánto esa weón les mata voy a hablar como tal tabú weón y te ganas por fe bueno tú sabes que de Tom Hanks no solamente destacan esas películas donde fue nominado al Oscar sino que películas que hizo en la década del 80 que son entretenidas si hacía películas weón de las típicas como de escolares y todas las en fin por ejemplo las que le encanta también hay varias que hoy día son grandes actrices que hacían las mismas ¿cachai? ¿qué eran las películas que se hacían en esa época? bueno tres películas de Tom Hanks que deberían ver para poder aprender más sobre su historia la primera del año 1984 Despedida Soltero obvio obvio buena película y tú flaco con harto pelo el burro weón el burro que se intoxicaba con droga sí obvio buena película 1974 la otra película que no es muy conocida pero fue nominado por primera vez al premio Oscar es Big o Quisiera Ser Grande del año 1989 88 fue nominado al Oscar en el 89 que era un cabro chico que pedía un deseo y se transformaba en un adulto ¿verdad? sí un adulto y él y trabajaba en una fábrica en una fábrica como de juguete de juguete exactamente bueno fue su primera bueno ahí por ejemplo actúa con Elizabeth Perkins que era como la persona que estaba y fue en el año 1988 y nominado al Oscar en el año 89 y la otra es Joe contra el volcán y dicen que son las tres películas de Tom Hanks que hay que ver para entender el verdadero proceso de un actor de pasar de la comedia a una carrera más dramática como fue hacer Philadelphia el soldado Ryan oye weón y yo weón por favor tenenme una flor weón pasar de hacer el ser rico a juegos de poder weón no weón tú pasaste al revés saballeta pero tú pasaste al revés porque tú yo creo que a fines de los 90 hiciste teleseries muy buenas después después como que guateaste un rato hiciste en bacho y después como que tuviste 4 o 5 años y después guateaste de no un poco ¿cómo guateaste con quién? las teleseries guatearon bueno eran buenos y juegos de poder lo encontraste mala weón juegos de poder buena teleserie la familia de al lado gran personaje papi ricky espectacular pero descarado weón weón pero si se me mandan a hacer la weón si no te digo si la teleserie mala que hay a hacer si vos no sois moneda de oro weón si la teleserie es mala es mala no más por qué hacer weón vamos a decir que corazón pirata vamos a decir que Tom Hanks nos ha mandado guatazo bueno tiene películas tiene películas que no que alcanzaron a estar un fin de semana en Estados Unidos en el cine si pues weón si todos tenemos nuestros éxitos nuestros fracasos Carlos porque la actuación es un trabajo colectivo no depende de ti depende de mucha gente por eso que los los éxitos weón se aceleran tanto porque cuando hay un éxito grande un hitazo es un éxito rotundo olvídate weón es porque funcionó todo funcionó la historia funcionó la ambientación funcionó weón las cámaras las propuestas funcionaron los personajes todo encaja funciona y se da como un avión ¿cachai? y muchas veces eso no pasa porque la historia mira cuando una historia es buena generalmente todos los actores entienden lo mismo ¿cachai? por lo tanto todos los procesos creativos derivan como en una misma línea cuando una tene serie es mala y no se entiende cada uno hace otro personaje distinto entonces uno de repente uno ve una tene serie una película lo que sea y dice oye ese actor está como en otra película está haciendo como otra otra historia y eso pasa algunas veces porque también hay tema de dirección hay muchas cosas que fluyen no voy a explicar ahora porque da tanta lata así que ya vámonos mejor pero ¿sabes lo que fluye? ¿sabes lo que fluye? es tocar música y elegir el instrumento adecuado para juntarte con tus amigos y hacer la mejor banda musical y ¿dónde lo puedes conseguir? en audiomusica.com porque además tienen un asesor online o sea tú dices quiero tocar batería y ellos te dicen mira la mejor batería para ti es esta con dos platillos eso es lo mejor y además entienden todo tú hablas y entiendes todo los cabros que trabajan ahí entienden todo son secos son secos bueno así así que si estás pensando en tener un instrumento musical audiomusica.com es la solución en este tipo de pandemia no busquen más no cotice no diga oye sabes que voy a traer la guitarra no anda audiomusica tiene absolutamente todo lo más importante que te van a orientar y te van a decir qué instrumento necesitas para cada cosa exactamente y para tu cabello y para tu cabello lo mejor es natural ahora que me corté el pelo necesito un champú que me revitalice que me dé brillo y lo mejor está con Naturvital encuentre en www.tiendacreso.cl y si usted lo compra a través de tiendacreso.cl y dice yo lo escuché en Radio Z tiene descuento tiene descuento puede estar con la página de Radio Z también a Radio Z.cl ahí están los pales pueden echar a todos nuestros auspiciadores nuestros auspiciadores sí señor exactamente ya sabe el gordo me dice que estamos largo y su internet está como el loli así que nos vamos llega Pato Pimienta con un gran programa un gran programa de que bueno verse con uno de los hermanos durante los bunkers nos vemos vale grande los bunkers le mando un abrazo chao chao que estén bien nos vemos chao 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 ¡Gracias! 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 En 1950 la gente pensaba que estaba todo hecho En el 2020 todavía hay muchos que lo siguen pensando En Acer pensamos que aún queda mucho por hacer Por eso creamos el Swift 3 Un ultra delgado para que puedas llevar a cabo cualquier idea Estés donde estés Tuvimos la idea y la hicimos Ahora es tu turno Porque en Acer hacemos las cosas Para los que buscan hacer ahora Para todos los Pizza Lovers Se viene de Top Pizza Exclusivo por la app de Pedidos Ya ¡Sí! Del 21 al 30 de agosto Prueba las más exquisitas preparaciones Y a solo 3.990 pesos en más de 10 ciudades ¡Ya lo sabes! Vamos a entregar lo mejor de cada uno Pedidos Ya Para venir información Sigan a The Top Chile Válido para Santiago Viña del Mar Valparaíso Iquique Antopagasta Temuco Talca Valdivia Osorno Portobalas Puerto Monti Concepción Ir al supermercado Check Línea de crédito Check Cambiar la tele O el ampli del bajo El bajo Obvio Si ya tienes tomada la decisión En Audio Música te esperamos Con la mayor variedad de amplificadores Bajos Guitarras Y todos los instrumentos que necesitas Para alimentar tu pasión Con Audio Música Yo decido Una pizza Hamburguesas O un rico picoteo No importa lo que decidas Porque con PF Alimentos Puedes tener las más ricas comidas Para disfrutar Y recuerda Si puedes Quédate en casa Juntos saldremos adelante PF Alimentos Le damos sabor a tu vida ¿Te has fijado? Están los que dicen Bah, si ya estoy bien Y los que no paran hasta estar bien Los que Bah, mientras no se vea Mientras no se note Y los que no paran hasta que ni se note Ni exista Los que dicen Bah, ha solucionado Y los que no paran hasta solucionar No le des más vueltas No digas Bah, este mismo Y soluciona el problema de la caspa De raíz Solo en Aturbital Gracias al extracto natural de la yua Equilibra tu cuero cabelludo Para acabar con la caspa De raíz ¿Y tú de quién eres? ¿De los que va? ¿O de los que se cuida?